Esto es Los Grillos sin ganada madre, yo soy Carlos Hernández Que les alegra de su olvido tal vez Porque tienen que empezar con los grillos, te corre la gala, es eso Menor de apta La vida ¿Qué vamos a empezar con la selección? No, no, vamos primero Antes de pasarnos con los grillos Javier Aguirre el Vasco El pinche Fraud Lento El transas Aguirre El jodido Aguirre Don Javier Aguirre, mi cuate, buenas noches ¿Cómo están, amigo? Bien, 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 diremos ¿Cómo está México? Jodido Bien, bien jodido Sí, sí, jodido Jodido Javier Aguirre 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 contradice todas las otras declaraciones emitidas por los otros participantes en esta investigación Y él dice que sí recibió un depósito bancario de 85 mil euros Pero que él no se quedó con la lana, que él no quiso saber nada de ese asunto Y que dijo, por mí que lo regrese, ponle un sobrecito Y me vale mal Me lavo las manos Lo cual contradice a lo que mencionan las otras partes Que dice que ese depósito que era como una prima Un bono que le habían emitido hacia él Pero bueno, él se hizo como que él no sabía de ese ingreso de dinero Pinche Javier Aguirre, ¿qué tanta credibilidad puede tener? Digo, yo me remonto a sus tiempos con la selección Y me acuerdo de ese pinche comercial Mariquetas que se aventó En donde sale el ángel a la independencia En donde habla de la iniciativa México para cambiar el país y la chica Yo digo, no, me sé, que a un providente se hace lo que sea Pero tú como vas a encargar Este, la verdad Como que siento que fue para salvarse O sea, digo, chingueso mal los demás No sé, no puedo decir Ay, sí, estuvo así O no conozco del tema Pero lo que está haciendo Creo que él era el único que se le estaba manejando la cuenta Entonces imagínate decir No, no, no Aquí están las pruebas, cabrón ¿Cómo un chinudo va a decir que no? Entonces ya con esto él dijo Yo me salvo, me lavo las manos Ahí está su pedo ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor Él tenía que haberlo puesto en sus declaraciones En su dinero No sé Y no lo había puesto O sea, por más que sea una prima o algo Sí Tiene que estar manejado Como dice Manolo Yo creo que escuchándolo hablar Yo también siento que se vio tan hasta el cuello ya Que lo único que me queda es decir ¿Sabes qué? Vi la lana en mi cuenta Pero yo no quiero peor, ¿verdad? Lo regresé y ya no supeo más Lamentablemente No sé, pues ahora sí que entre los malos No se pusieron de acuerdo Porque todos los demás Dijeron la misma versión Menos él O sea, él dijo que sí recibió el dinero Y que recibió el dinero que estaba ahí Y todos los demás dijeron que ese dinero nunca existió O sea, que él desconocía el concepto del depósito Y dijo, no, pero es un pendejo, ¿verdad? O sea, Guilherme O sea, al final de cuentas ya estará en las autoridades españolas De terminar si es culpable o no Pero yo, por mi parte Pues ese cabrón Digo, desde Ese conversar que ya te comentaba De la Iniciativa México Y la chingada Y luego, oye Cuando estaba en el Mundial Esa pinche jalada de jugar con el Guillermo Franco Cabrón, o sea Esa que se da Te pone a malpensar Estas cosas que están pasando Ahora le haces dinero Para que esto es el Luey Lo de Guillermo Franco Está entendible Porque es el mismo promotor De esa vida Por eso te digo Entonces se presta A negocios turbios El cabrón, ¿no? Sí Pero digo Ahora, no nos sorprendamos Porque en el fútbol Podemos poner muchos ejemplos De esas madres Que estamos hablando todas Me acuerdo que hace poquito salió No es turbio, güey No es turbio ¿Cómo lo vas a turbio? No es turbio, güey Desde el momento en el que No, no Por decir Si Imagínate que tú vienes y me dices Oye, carnal Este Apóyame con esto Y yo te digo Oye, espérame Es que mi idea es así O Le quiero hacer de esta manera Sí, güey Pero si no Luego te saco los brillos Bueno, pues además No, todo lo que tú digas Es lo que tú digas Sí, es una cámara Una cámara Y lo que tú quieras No, pero aquí somos democráticos Cabrón, aquí no hay nepotismo Como pinche selección Y pinche aguirre Y la chingada De que liye franco En su momento, ¿qué? Se llevó a Gabriel Caballero En el 2002 Que era su cuate Ahí del pachuco O sea, en la golpe Se llevó a su boca Y un puñazo 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 Ocupas un espacio Sí, güey A pesar de que el chiqui No juega más Y no llegó a jugado En ese día Cuando mejor jugaba el jugado Cuando más lo arrancabas Funcionabas Cuando más lo desmayabas Cuando más lo desmayabas Cuando más lo desmayabas Esa selección Cuoteo ahí No es buena Ahora, güey Ahora Te digo No lo quería el amor Pero había chicos Que no lo querían A esta prenda Que no nos sorprende Eso del fútbol Porque hace poquito Se dio una entrevista Creo que era de Que era un central Desaparecieron Que está en primera No está desaparecido Está jugando Ah, bueno Es que yo estoy hablando De más de la De primera Entonces Año central No me acuerdo Si era el cuchillo Herrera O la chava Cabrera Diciendo que ellos Una vez que fueron Contra el Atlante Segunda vez En el medio del tiempo Les ofrecieron dinero Entonces De ahí empezaron A todos Decir No, que no es cierto Y que sí es cierto Entonces Ese pedo Es normal Esa es intervención La Juve La Juve Y un equipo Pero bueno La Juve Arreglar partidos Para A favor ellos La chinga Pero sí, sí Claro Y al final de cuentas Oye, no me quiero ir Oye, quiero ganar el campeonato Pero no me digo Aquí el equipo pasa de todo Hasta lo normal Pero pasa de todo De todo De ese pedo Es un desmane De mi cabrón Y viene a regalar Cuando pasa lo normal Te asusta Sí, no, definitivamente Entonces Pinche entras ahí Refúndalo Allá en el campo La chingada Y el cabrón Dice en México Este es el jodido Y te apuesto Que después Este pedo Va a venir a decir Aquí Porque ya no va a estar ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes lo peor? ¿Sabes lo peor de todo esto? Que no, no le apuestaron a nosotros Eso es lo peor de todo Todo eso Que no llevo las alplicadas para acá De dinero De euros Continuamos con la selección ya No Yo creo que nada de la selección Tu pinche América pedorno cabrón La América hasta el fin de semana Que va a venir con el Cruz Azul Y se va a empezar todo lo mal que fue América Cruz Azul El sábado El clásico Joder Atalé 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 Y ya está Va a ser campeón No viste la madrita que le pusimos a Santos 4-0 O 4-1 La misma que le propinaron a la América El defendido Pinche América hace tan mal Que hasta le caerse a ligar a los amistosos Para que el pinche La carreta de Matosas Se está desarmando Carreta amarilla Carreta amarilla Es la realidad Ahora que el azul Colio en el amistoso León Que sostuvo en los Estados Unidos Recientemente León va a acabar Y pues en el pasado reciente El torneo pasado lo volvió a la América El Cruz Azul Pero no tiene contundencia Entonces Difícilmente lo veo como Como un juego Que perfecta Este Yo creo que va a ser muy cerrado En medio campo Y Mi corazón Fallando arriba Fallando arriba Y América Pues ahí Una que otra Destello De habilidad De personalidad Este Pues de quien Como si no hay ninguno Que es este Ya Ahorita Están Están muy fuera Fuera de su mejor Si ve Pero tiene muchos Muchos Y uno de esos Le puede pegar Eso yo creo Que es lo que La esperanza Que en este partido Tiene Si Y como lo dije El programa pasado Para ya decir Estás en pinado América Es contra Contra la semifinal De la conferencia Pero le diría No, pero fíjate Si no le pudo ganar Veracruz Yo le pudo descambiar Yo le pudo descambiar Pero yo le gané O sea Está jugando bien O sea Está jugando bien No mames O sea Si está jugando bien Pero Estamos hablando Mames Yo no veo Extraño Fuera de lo De lo posible Que el Cruz Azul Que el Cruz Azul Puede ganar América Yo creo que es muy posible Yo creo que el empate Le favorecería Al América El Cruz Azul Debe de ir a buscar Ganar partido Porque tiene la postre Hasta devolver Es a lo que voy El América No va a jugar Medroso No va a jugar Lo que menos quiere Es perder Exhibirse más ¿Pero sabe jugar Medroso O le va a decir Mira El América Sabe lo que toca Es decir El pedo va a empezar Perdón En una semana Fierre con Teledriano O sea Si empata Monte Cruz Azul Ahí dicen normal Pero si pierde Con Teledriano El miércoles Ahí sí Porque ya se va a perder El foco rojo Ahora ¿Tú qué le vas a ver El América Que gane y quede fuera O sea Con Cacharcos Que ya quede fuera Sí O sea Porque puede ganar Y quedar fuera Porque tiene que ganar Por una buena diferencia De goles Como quiera Es foco rojo Para Matosas Para que esa Si pierda Si queda afuera Si pierda Obviamente Yo creo que él Si el pinche Matosas Tiene más Tres Tres goles Tres 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 Mira yo pienso Que el América El fin de semana Como si ya está La vayan empatando A cero O a uno Máximo En el América Yo pienso Que si ya tiene Oportunidad De repetir Ya van a estar Descansados Ya va a estar El cuadro completo Ahora sí Tiene que jugar Con el Cruz Azul No se puede Como quien dice Jugar todo por el todo Porque sabe que se va a exhibir Lo que va a tener Que jugarse el miércoles Es hacer todo por el todo Porque si no Califica Y da la vuelta Al marcador En la Copa Champions Si es el primer fracaso Totote Y lamentablemente Puede detonar En una crisis Grave en el América Y puede hacer Que el equipo No califique Eso es lo importante Que el sábado Hagan un buen partido Y que el miércoles Saquen la casta De equipo grande De que se le pide Bueno yo creo que Aunque quede fuera De la Conca Charcos Califica a Liguilla O sea puede calificar Hasta de octavo O sea no lo veo Fuera de Liguilla Lo que parece que Lo que parece que El equipo fue armado Para los dos torneos Para los dos Ya lo había pasado Con Miguel Herrera Ni siquiera Las finales llegaron O sea Las instancias mayores No llegaron No llegaron Fue un fracaso rotundo Traerán la espina clavada Y al parecer Les va a parecer La misma Pinche suerte No creo que les va a ir diferente Es un marcador difícil 3-0 Te van a jugar Un 2-0 Yo creo que va a ganar Pero que güey Son unos marranos La verdad Son unos pinches puercos Que se van a morir En la raya Porque nomás Un solo pinche Vueles hagan Si bien les va Si o sea Van a jugar Pero es que pueden Pueden ganar Por dos goles Un periodo Están calificados Y se metían A meter uno de caca Y a un pinche Tierra esquina Un pelotazo Si el chilero O que se llegue a desfondar Al equipo de la América Y le daban un contragolpe Pues ya ahí Si está más cabrón Ahora güey Yo he visto Cosas más cabronas De la América Que ha hecho En equipo de entornos así Una vez que el Santos Le metate a 3 Y dice No mames A que ya pa' que ver Las van a dejar allá Y allá ganó Mendo cuatro cabañas Era Estaba cabañas No trae una buena racha Te dirás ok A la mujer Si le gana Trabajo azul Voy a decir Sabes que La tiene más fácil O sea ¿Por qué? Por la motivación Por las ganas Porque Y depende también Como gane güey Porque si gana Fue un pinche chorrazo ¿A qué chingado te digo que sí? Si no Llega a calificar Y es un fracaso Por todo el billete que se va a gastar Por la pendejada que se van a sacar a Mohamed Si eso no es una mamá Si no que el finca Lo pinche con cacharro O sea Todos los equipos Tiene que quedar un equipo mexicano Y hay que quedar campeón Se va a romper la hegemonía de México Cualquier equipo que participe en la FUCA Champions, al final, porque siempre juegan dos mexicanos en la final Generalmente se da de que los dos equipos mexicanos llegan a semifinales y cuando se enfrentan a semifinales pues ya está cabrón Pero generalmente siempre llegan a semifinales La América sortea este, yo creo que ya es campeón Aunque el que estaba jugando viene el equipo Ese güey, el 10 de ellos estaba jugando El pinche nombre de ferrotería No recuerdo el nombre del 10 el jugador Ese mero es muy grande Tomo con los pulsanzos Chupetones El güey se echa el equipo a la espalda Y juega muy bien el pinche cuadro La neta agarra la pinche bola, te triangula, te dispara el huerto El vato ese de donde la teño Y con una buena pegada No creo que nacionalidades Y con una buena pegada Yo el partido de ida Este lo jugo muy bien Yo no estaba bien el partido Y el resumen Pero estaban todos enfocados sobre ese jugador Y las jugadas que hizo estuvieron muy buenas Tu que opinas Carlitos Que no estoy de acuerdo contigo Es la antena bien retada ni bien verga Ya si No vino el mesero Es un pinche Es Semana Santa Ya pinche gente El camarógrafo es un artista Anda ya Anda con los chilacos Es defectuoso Cámara, cámara, chucha cámara Ya sé, ya sé con la selección con la Copa 1 y la Copa América Mira, yo, la Copa América del Chile Yo como lo veo Es la competición Más interesante después de la Eurocopa A nivel de secuador O sea, quitar los mundiales la verdad Yo prefiero La Copa América es más fuerte que una Copa Confederación Sí, pero Mil veces No Yo siento que sí Cómo no Pinche La Copa América La competencia es más fuerte Más de Asia La Copa Confederación es a final de cuentas wey Es un tema un pitero que se inventó la FIFA O sea, te da un esfuerzo wey Es un ensayo del mundialín Claro wey Mira, estás contra los grandes de todo wey Si no te pones de todo O sea, a lo mejor no que estés al final de ellos jamás, ¿verdad? México no está al final Pero ya estás peleando contra güeyes cabrones wey ¿Quién jugó a la final? ¿Quién jugó a la final de la conferencia? ¿Qué les pasó? Brasil, España ¿Qué les pasó? Ah, sí, cierto ¿Qué les pasó en el mundial? No, 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 no Por eso ya le digo A final de cuentas ¿Quién tuvo rose? ¿Quién tuvo rose? ¿El equipo mexicano tuvo rose contra los equipos grandes wey? Es a lo que voy ¿Cuántas veces tienes? ¿Cuáles son los pinches? ¿En la Copa América también? ¿En Europa? ¿En Europa? ¿Vas y juegas contra España? ¿Cuánto juegas contra Alemania? ¿Cuánto juegas contra Italia? ¿Cuánto juegas contra Francia? ¿Nunca wey? Ahora la confederación le exige a México llevar su poder típico Pero a ver, a ver ¿La pasada contra quién jugó México? ¿Jugó contra Brasil? ¿Jugó contra Italia? ¿Jugó contra Italia? ¿Jugó contra Italia? ¿Y Japón? ¿Te estás pidiendo ahí wey? Si no tienes ese tipo de competencia ¿Jugó? Yo siento que la Copa América La Copa América es una competencia más seria Que se juega más intensidad Y yo siento que tiene más valía Tiene más valía ganar Tiene más valía ganar Tiene más valía ganar Una copa América Que una confederación Aparte que en el momento Ya ganamos una pinche confederación En el 2000 Ganamos una pinche copa De esas ¿Rafa Marquez? O sea, tiene poco Fíjate La Copa América Va cumplir 100 años En el 2016 Es un torneo Es un torneo histórico La confederación Es un torneo pitero Que se acaba de inventar la FIFA Ya que agarre su Abolengo Yo creo Yo creo No le doy esta importancia Yo creo que la Copa América es mejor Yo creo que es más torneo La Copa América que la conferencia La conferencia es un poco más Así como que hay exhibición Pero hay un poquito chance que tenemos nosotros De ir a medirnos De ir a medirnos internacionales La Copa América ¿Puedes jugar con Brasil o Argentina? Pero ya no está en el top Bueno, digo, si está en el top 5 Argentina fue subcampeón al mundo Y como que ya no está Pues si fue pinche lista de la FIFA Es una marracha Aparte vamos a La confederación le exige a México Llevar a su jugador de titular a la bordo Se chingó el pedo La FIFA La CONCACAF La confederación la que está en México es la CONCACAF Ahora México el año que viene Ya le dijeron va a llevar a su jugador de titular A la Copa América Centenaria Sí, la veo que viene Estamos hablando de este año Estamos hablando de este año Es una planeación Que si tiene que tener Con la confederación No, chingó la madre Carlos Imagínate que vas a ir a la Copa América Con el cuadro titular Y te atrapan a las elecciones Y luego en el siguiente Quieres ir a la conferencia A la conferencia A la Copa América Y llevas a traer tu cuadro titular Son dos dobletas Tigo, bueno ¿Para qué chingos Ahorita te vas así Yo no creo que en el centenario Brasil, Argentina, Colombia Que es su cuadro Sí, lo van a llevar Su cuadro Lo van a llevar Sí, 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 lo van a llevar Es el álbum Es el álbum Es el álbum Es el álbum Ay, cuéntame Qué bueno que hablas Del petardito Y del gol que metió Que fue de muy buena manufactura El vato recientemente Lo entrevistaron Para Fox Sports Y salió en todos los medios Nacionales e internacionales Que dijo la palabra Estoy frustrado Porque obviamente Está comiendo Panca en el Real Madrid A montón Con esto que mostró Pues el petardito Yo lo veo jugando en Italia El auto se merece Estuvo con el meme Que pusieron de El auto se merece ¿Quién es ese meme? Subo excelente Bueno, también La cuenta Todavía frustrado sexual No, porque ya se ganchó Yo creo Que ya está Con la mirada de salir Si no, no hubiera hecho Esa declaración O sea Pues no lo van a comprar Ya sabe Ya sabe Que ya no es la cara A Javier Hernández Vamos a ver cuando en Italia O de regreso en Inglaterra Yo creo que en Boston No, si se queda en Inglaterra No va a jugar O sea Si se queda en Manchester No No, en otro equipo de Inglaterra No, lo quiere para ese tipo De... Ya, por ahí dicen que la Juve Porque posiblemente Le dé salida A Carlos Tevens Güey, la Juve Antes cuando La Juve lo compraba Y no sé si salga Llorente Porque ahorita Morata Ya lo banqueó ¿Sí sabes eso? Cuando lo pierdo Cuando se ve al Mundial La Juve lo quería comprar Sí, la Juve lo quería comprar Y él ya lo compró No, él digo Pero lo quería comprar Y él preferió Sí, pero Bueno, pero O sea Que pendejo Que alguna apuesta La Juve también Ha sido banca Está Tevez Está Tevez Está Llorente Y está Morata Ahora, ¿por qué tiene posibilidad de ir ahí? Tevez Tevez cobra Cuatro y medio millones de euros Al año También Pogba Que es un francés negro Que está ahí jugando Racista Comentero racista Comentero racista Comentero racista Comentero racista Y dicen Dicen Que se va a ir al Real Madrid Ese cabrón Cambio Cambio No, pues el Realme No tiene la cara del chicharo Pero van a vender a ese cabrón Porque es muy caro Mantener a ese y a Tevez Entonces por ahí No sé Es callado A lo mejor no lo compran El chicharito Pero pues que se va a ir Está modiando Alimentos Y pues Llorente Ya lo banquearon Entonces estaría compitiendo Con Morata Llorente Llorente es un jugador No muy móvil Chicharito sí Es más móvil No quiero decir Las características De Tevez Porque pinche Blasfemia Pero Se parece A Del corte Pelos Que nacieron en América Nacieron en América Los dos cabrones O sea O sea O sea Tiene que ir Es publicidad Al final de cuentas Eso que hizo No No ofendió a nadie Con el comentario O en la entrevista Que le hicieron Dijo la realidad Fueron más amarillistas De lo que El comentario El dijo No, no, no No, no En España Majo ¿Qué dijeron? En España En España Dijeron Que Este Utilizaron una palabra Bastidiado Sí Que estaba Asquiado Joder Majo Que estaba asquiado De la situación Cuando el chicharito Nunca dijo eso Dijo Me siento frustrado Es muy diferente Sentirte Bastidiado Ajá Como que ¿Sabes qué? Chinga tu madre O algo así ¿Sabes qué? Me siento frustrado O sea Yo quiero hacer eso Y no puedo ¿Qué hago? Es amarillismo Al final de cuentas Pero Es que Lo más diferente A lo mejor Lo que estaba buscando Este chicharito Ya va de salida Nada bueno Si Ya sabe que ya se va Por eso Se tiene que hacer Conocidad De alguna manera Acaba de hacer un gol Vendete 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 No En la selección Quierasolo Siempre es una catapulta Muy grande Para cualquier jugador Hacer gol en tu selección Y más si es un bonito gol Como el quinto La verdad Sí Sí Me cayó Me cayó La boca chica Es que Chile tiene un chingo De callada Que por qué iba a pisar ¿Cómo quiere? Yo no le tiré De callada Yo no le digo No, no Pues mira Yo escuché Varios ahí Los pendejos Que hablan De espien Y pues No, si la verdad Oye, pero bueno Tu vaso TVC no Porque voy a provocar Vaso de cerveza ¿Qué te dice Que va a pasar Con el chicharito? Es hasta que se acabe La cerveza Se acaba Como el café La sobra ¿Dónde lo ves Tú en agosto? ¿Dónde lo ves Tú en agosto? Pero A ver Tengo que tomar Un trago Todos para consultar Tengo que tomar Del nectar De la sabiduría Deservada Y ahora sí te puedo decir El chicharito Hernández Ya no va a jugar En Real Madrid No hombre No, no cabrón Mira Va a estar En el fútbol italiano Pero en la Juventus En un equipo De media tabla ¿Cómo? Tipo de media tabla Como puede ser Puede ser el Napoles Puede ser la Florentina La Lazio Tal vez Vale algo O sea, en la Juventus no Porque yo creo que la Juve Inter no Tampoco Yo me no creo A ver Al Inter no es equipo mental Milano O sea, ahorita no vale madre Pero es pinche Sí, pero Yo me refiero a equipos Olegel Alverona Que no Es pinche Ese equipo Es pitero Bueno, si está en el estadio Está en Mediatano Es que es el punto Pues está mal que ahí Es capitán Porque es equipo pitero Si no fuera equipo pitero No sería capitán Está con el equipo Sabió al lado En un cartón Nada más pinche Pero sí, ya aparece ahí El club El club El club El club El club El club ¿Cuánto pinche es? Cuarenta El Seguro Social El Seguro Social Sí, no mames Bueno, coincidieron Cachibol Pinche equipo Geriátrico Bueno, regresamos un poquito A la selección Nada más Otros jugadores Ya, vamos No tengo hambre Ya Es que A mí me gustó el juego A final de cuentas Hubo otros jugadores Que no lucieron Pero quisieron Lo que tenían que hacer Andrés Guardado jugó Excelente Para mí, güey Andrés Guardado fue el que No lució Felicidades por tu niño No 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 Es La Jugo Muy Chico No Andrés Guardado Se lució Dentro de lo que estaba haciendo Bueno Bueno Chiquense mal a la pinche selección, mala madre Suscríbanse al canal Denle un like en Facebook Síganos en tabolipeco.com.mx ¡Logurillos!